Día uno, perducho. A espabilarse. ¿Qué sitio es este? ¿Puedes decirme tu nombre? No me acuerdo de nada. ¿Quién nos ha traído aquí? No lo sabemos. ¿Qué hay ahí fuera? El laberinto. Cada mañana al abrirse esas puertas, los corredores buscan una salida. Nadie ha sobrevivido una noche en el laberinto. ¿Y qué les pasa? ¿Qué hacemos aquí? Ya es hora de saber a qué nos enfrentamos en realidad. Todo empezó a cambiar en cuanto tú apareciste. Es una chica. Tomás. ¿Por qué somos diferentes? ¿Y si nos han enviado por algún motivo? No eres como los demás. Sientes curiosidad. Pero si quieres quedarte aquí... Necesito saber que seguirás las reglas. No eres. No eres como los demás. No eres como los demás.